¿Es rentable ser bueno? ¿Tú qué opinas? Bueno, donde hay confusión hay que poner distinción. Como decía el gran filósofo austríaco, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, ¿qué es la bonda y qué no es la bonda? Porque confundimos ambos términos. No, es una persona muy buena. Y automáticamente es como dice, no. Me decía una vez un director general de una empresa, me dijo, Mario, yo no tengo tiempo para ser compasivo. Entonces, claro, ¿cómo entendía esta persona la compasión? ¿Qué entendía por la compasión? Entonces, las palabras significan distintas cosas dependiendo de la experiencia de las personas, de lo que han vivido, lo que han leído, lo que han estudiado. Entonces, ¿qué no es la bondad? La bondad no es la blandura. La bondad no es decir sí a todo. La bondad no es dejarse pisar. La bondad no es no establecer tus límites, tus fronteras. La bondad es incluir a la otra persona en el concepto de bienestar. La bondad es que no te sean indiferentes los demás. La bondad es que no pienses solo en ti, en lo que quieres, en lo que necesitas, sino también en lo que sienten y necesitan los demás. Utilizando una metáfora del gran Martin Buer, el filósofo alemán, para mí la bondad sería la construcción de una elipse. La elipse tiene dos círculos, tú y yo. La bondad sería el reflejo de nosotros. No de yo, 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 y tampoco tú, 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 todo lo que tú quieras. Que me quieres pisotear como si fuera un felpudo, me pisoteas. No, no, porque no hay que confundir bondad con cobardía. No hay que confundir bondad con blandura. Entonces, si tú me preguntaras si es rentable la bondad, te diría que consultemos al cuerpo, ¿qué nos dice el cuerpo? Y el cuerpo nos dice que sí. Que cuando tú sientes que le importas a alguien, el cuerpo mejora. Que cuando tú sientes que los demás te escuchan con interés, el cuerpo mejora. Que cuando tú sientes que no eres indiferente para otras personas, el cuerpo mejora. Ya hemos visto liberación de oxitocina, se alargan los telómeros, porque aumentan las cifras de telomerasa, es un predictor de la longevidad, etc. Entonces, del punto de vista físico, es rentable. Del punto de vista mental, obviamente una persona que piensa en los demás, en lo que sienten y necesitan, es una persona que ha sido capaz de superar su egocentrismo. Y dice el gran Damopala, el gran texto hindú, el mayor de los conquistadores es quien se conquista a sí mismo. Es decir, una persona que ha sido capaz de conquistarse tanto, que ahora no solo le importa lo que siente y necesita, sino que le importan lo que sienten y necesitan los demás. Es una persona que psicológicamente va a tener mayor estabilidad, va a tener mayor tranquilidad, va a tener mayor paz mental, y va a vivir con mucha más ilusión, entre otras cosas, porque se va a sentir mucho más querida. Y desde el punto de vista espiritual, ¿es rentable la bondad? Naturalmente, porque la bondad entendida como el encuentro entre seres humanos, ¿a qué te acerca? Te acerca al perdón y te acerca al amor. Bueno, eso es, por definición, lo que más nos conecta con la felicidad. Entonces yo diría, ¿es la bondad rentable desde este punto de vista? Sí. Ahora, ¿es la bondad valorada en lo que vale? Probablemente no. Pero yo creo que no se valora por lo que tú muy bien has comenzado a distinguir, porque no nos han explicado muy bien la diferencia entre ser bueno y dejar que todos los demás nos pisen. No tiene nada que ver el buenismo con la bondad. No, de hecho, la persona que transmite esa bondad en los términos, por lo menos, que yo he explicado, es una persona extraordinariamente fuerte. ¿Por qué? Porque tú solo vas a abrazar a la otra persona si abres los brazos. Y eso lo hace una persona valiente, una persona comprometida, una persona que quiere ofrecerse, que quiere darse como regalo. Entonces, a mí me parece que la bondad lo que transmite es esa fortaleza interior, que no es la fortaleza muscular, es el poder interior. Y esa bondad que abraza, que confía, que busca el bienestar de los demás, que yo no sé si a ti te ha pasado, pero estoy convencida de que has comprobado que cuando pones todo tu ser en que los otros mejoren, tus propios dolores físicos se anulan. O al menos eso es lo que yo he visto a lo largo de todos estos años en urgencias en los pacientes. Y lo mejor de todo es comprobarlo en ti mismo, porque cuando lo compruebas en ti mismo, ya no necesitas que ningún estudio de investigación te venga a decir que efectivamente la bondad mejora la salud. Pero, ¿qué es lo que necesitamos que nos toquen? ¿En qué neurona necesitamos que nos toquen para efectivamente darnos cuenta de que ser bueno es rentable? Para perder el miedo. Bueno, lo has definido tú muy bien, Carmen. Es decir, al final el impacto es un descubrimiento. O sea, tú te das cuenta que en el momento en el que tú incluyes a los demás, tu vida mejora. La vida de la otra persona mejora. Todo mejora. Por tanto, al final de lo que se trata no es de construir muros, sino de construir puentes. Y esto es como todo. Hay una frase, no sé quién es, me parece magistral. Dice, no es el milagro el que da lugar al creyente, sino el creyente el que da lugar al milagro. Hace falta ese puntito de fe, ese puntito de confianza para dar el primer paso. Y entonces, a nada que des el primer paso, empiezan a pasar cosas. Pero tiene que ser un paso no pensando en ti. Tiene que ser un paso pensando en la otra persona. Porque si tú lo haces por el efecto que va a tener en ti, eso ya está viciado de partida. Tú lo haces porque la otra persona te importa. Tú, en urgencias, vas a ver a un enfermo. Tú tienes más de 30 años de experiencia en medicina de urgencias, que es una medicina muy complicada, porque te puede llegar de todo. Te puede llegar un ictus, te puede llegar un tráfico, te puede llegar un traumatismo clarencefálico, te puede llegar cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa? Que en ese momento, tú lo que buscas no es brillar. ¡Oh, la doctora Alegría, que fuera de serie! Lo que buscas es sanar. Y en la búsqueda de sanar, aunque tú no lo hagas con intención, acabas brillando. Acabas brillando. Entonces, la clave es eso, que tú lo que buscas es ayudar, sanar, iluminar. Te has olvidado del cansancio, te has olvidado de las dudas que uno tiene cuando se encuentra en situaciones tan complicadas, porque te has puesto en la piel de la otra persona. Entonces, al final nos damos cuenta que solo hay una piel. La separación que vemos es una pura ficción. Lo decía muy bien Albert Einstein. La separación que vemos entre el mundo exterior y el mundo interior es una pura alucinación de la mente. No es real. No es real. Hablando de separaciones, ¿tú crees que es posible separar la vida por capítulos y ser bueno, por ejemplo, en tu vida personal y no ser bueno en la profesional o en la vida social? ¿O es obligatorio que seamos buenos en todos los campos de la vida? Bueno, la palabra obligación es una palabra compleja y yo casi buscaría otra. Si es cierto que hay personas que pueden ser, por ejemplo, muy afables en el trabajo y muy duros con la familia. O pueden ser más duros en el trabajo y más afables con la familia. Esto, por ejemplo, produjo una enorme sorpresa en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial cuando fueron a los tribunales algunos de los miembros de la CSS que habían hecho verdaderas barbaridades. Y, sin embargo, resulta que eran padres cariñosísimos, maridos y mujeres súper encantadores de su familia y no se entendía. Entonces, no hemos de confundir lo que es la persona con el personaje. El personaje puede ser muy cruel en un sitio y puede ser muy afable en otro. Pero eso no es la bondad. La bondad tiene que ver con la persona. Y una persona que valore de verdad a un ser humano en todo lo que haga lo irradiará. Habrá veces que no le saldrá bien, pero su disposición es que le salga bien. Esa que le salga bien. Entonces, dirá, hoy no me hace bien, lo volveré a hacer. Pero no corta en compartimentos estancos. Eso lo puede hacer el personaje. Lo que no lo puede hacer es la persona. Ese personaje que tú describes tan estupendamente en el camino del despertar, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para abrazar la bondad desde la confianza de que es el único camino, el válido? Como decía Howard Gardner, creo que era el que decía, no se puede ser buen profesional si no eres una buena persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nebronas nos tienen que interconectar en nuestro cerebro para efectivamente empezar a quitarnos el miedo, a quitarnos las capas y decir, me lanzo al mundo desde la bondad, desde el abrazo, desde la confianza, desde ole, 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 que merece la pena ser bueno. Mira, yo creo que el conocimiento no es la solución, es muy importante para encontrar la solución. Es decir, entender muy bien qué es la bondad, que de alguna manera estamos con mayor o menor acierto compartiéndolo. Entender lo que es la bondad, entender lo que es la compasión, es decir, desligarlo de ideas que tenemos prefijadas, de etiquetas que hemos puesto y consideramos que representan la realidad, es un primer paso. Y el segundo paso es ponerte a explorar. Ponerte a explorar y decir, vamos a ver, ¿qué pasaría en esta situación si en lugar de decirle a mis hijos lo que tienen que hacer, intente preguntarles cómo se sienten hoy? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Qué oportunidades han visto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de ir a la compra, a comprarme un kilo de cebollas? Me interesara un poco hablando con esa persona que está en el sitio de la frutería, donde sea. ¿Qué tal está? ¿Cómo está? No sé qué, tiene mucho trabajo. Es decir, ¿qué pasaría si incluyera a la otra persona en la ecuación? Y entonces me daría cuenta de que al final esas cebollas están más ricas. Me daría cuenta de que a lo mejor ese es el momento más feliz que ha tenido esa persona a lo largo del día. Y resulta que me daría cuenta también de que ese momento en el que he comprado cebollas se ha convertido en imborrable. Mira la de veces que he comprado cebollas, pero me acuerdo de esta. Fíjate, yo he echado gasolina, lógicamente, muchos años a lo largo de la vida. Están miles, miles de gasolineras. Nunca olvidaré a dos personas en dos gasolineras. Una viniendo de Teruel y la otra de Valladolid. Su amabilidad, su vocación de servicio, su ilusión, su alegría. Imbatibles, imbatibles, inolvidables. Entonces, al final, muchos diríamos, sí, pero de eso hay poco. Claro, por eso, como hay poco, nosotros tenemos la oportunidad de ser una de esas personas para los demás. Y cuando nos demos cuenta de que podemos ser una de esas personas para los demás, nos daremos cuenta de que, oye, hay más. Hay más. ¿De dónde han salido? Ah, lo que decía Epicteto en el siglo I después de Cristo. Cuando yo cambio, todo cambia. No veo, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Si somos cerrados, veremos un mundo cerrado. En el momento en que nos abramos, sorprendente, veremos un mundo abierto. Claro, esto desafía por completo nuestra forma habitual de pensar. Pero, ¿quién ha dicho que las leyes que nosotros manejamos son las leyes del universo? Hablabas hace un momento de ecuaciones. Me viene a la mente la relación que pueda tener la bondad con la gratitud y con el perdón. Sí, vamos a ver. La gratitud es el reconocimiento, no de lo que te falta, sino de lo que tienes. No es el reconocimiento de lo que no has conseguido, sino de todo lo que has logrado. La gratitud es un antídoto bastante eficaz, tanto contra el miedo como contra la frustración. Y además ha demostrado, sobre todo por la clínica Mayon Rochester, Minnesota, que la gratitud mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular y del sistema endocrino. El perdón es un campo muy complejo, porque nosotros entendemos el perdón como alguien me ha hecho daño, merece un castigo. Pero yo, que soy mejor persona, la voy a perdonar. Curiosamente, entonces se entra en el debate, perdono y olvido, perdono y olvido. Si perdonas y olvidas, te pueden hacer la misma. Este no es el perdón que transforma. Este es el perdón que mantiene una convivencia razonable, porque de alguna manera le quita oxígeno al fuego, pero el fuego sigue estando. Hay un perdón de otro índole, no es el perdón de este mundo, no es el perdón que manejamos. Es un perdón en el cual eres capaz de ver en la otra persona lo que ella ni siquiera es capaz de ver. Es decir, no ves maldad, ves ignorancia. Por tanto, lo que buscas no es el castigo propio de has actuado con maldad, mereces un castigo, sino la corrección propio de has actuado desde la ignorancia. Y no hay mayor corrección que la del perdón. Cuando tú perdonas a una persona porque sabes que hay una ignorancia, lo cual no quiere decir que si ha cometido ciertos actos, esos actos no tengan esas consecuencias. Pero cuando tú a nivel de la persona la perdonas, porque reconoces que hay una ignorancia y que a ti lo que te importa es su corrección, no su castigo, ese simple hecho, que no es simple, se puede explicar de una manera sencilla, pero no es simple, tiene un efecto transformador en la otra persona y en uno mismo. Yo he conocido algunas personas que han sido capaces de perdonar de esa manera y es algo extraordinario. Yo tuve una experiencia, no la contaré porque es larga y como muy personal, donde fui agredido verbalmente por alguien, ocurrió en Inglaterra, y yo en ese momento no sé con qué conecté, o sí lo sé, conecté con algo profundo y dije, elijo perdonar. Se me fue toda la ira, se me fue toda la rabia, el cuerpo se relajó, experimenté una paz increíble y pude ver la transformación en la persona que tenía delante. Toda la ira que reflejaba su rostro se desvaneció y lo que vi fue un rostro lleno de tristeza. Algo había sucedido. Yo salí muy tocado de aquella experiencia. Claro, es que te escucho y me vienen también un montón de recuerdos porque es sencillo encontrar recuerdos en nuestra vida cotidiana de momentos en los que tuvimos que elegir entre perdonar o no perdonar y lo complicado que es decir perdono. Y hay una frase que todavía va un poco más allá que no recuerdo el autor pero me ha venido a la mente mientras te escuchaba que dice algo así como cuando tengas que elegir entre la justicia y la misericordia elige la misericordia. Yo creo que esa es la expresión máxima de la bondad y del perdón. ¿Dónde te inspiras tú para conectar con ese ser tuyo superior que te hace tener en ese momento la capacidad de responder y no de reaccionar que es lo que solemos hacer todos? Bueno, para esa conexión a veces yo pongo mucha resistencia y como pongo mucha resistencia consciente o inconsciente no siempre me salen las cosas como me gustaría que me salieran. Cuando me salen es porque en un momento determinado practico lo que se llama la rendición, el surrender. La rendición no es el rendirse en una batalla es el rendirse a un universo que es capaz de ver lo que yo soy incapaz de ver y es capaz de hacer a través mío lo que yo por mí mismo en ese momento soy incapaz de hacer. Entonces cuando tengo esa disposición a dejarme enseñar a dejarme guiar lo que sale sale a través de mí y entonces tiene ese poder transformador en las dos personas. Entonces muchas veces es sobre todo el reconocer hasta qué punto lo que veo también lo estoy proyectando el reconocer que no conozco la realidad de una persona no sé por lo que está pasando una persona por tanto no puedo juzgar porque no conozco y en tercer lugar y a mí esto me ha sido una enorme utilidad esa disposición como de pedir ayuda pedir ayuda orientame, guíame hay personas que a lo que piden ayuda le llamarán el misterio otras le llamarán campo acásico otras vida en mayúscula yo le llamo Dios porque para mí representa la máxima sabiduría y el amor incondicional o sea no es el juez ahí que está esperando para decir meter la pata para darte en la cabeza sino todo lo contrario entonces a mí desde luego me ha ayudado en situaciones complejas a tener esa calma esa serenidad y esa alegría que de otra manera hubiera sido desde un punto de vista humano totalmente imposible en tu libro El camino del despertar cuando hablas de ir pasando umbrales yo he entendido corrígeme si no lo he entendido bien porque cada uno entiende las palabras como le vienen en ese momento me viene útil a mi vida y me viene así pero en este momento de mi vida que lo he leído hace poquito porque ha salido hace poquito he entendido que el umbral tercero es como conectar con lo divino ahora que hablabas tú de Dios a mí también me gusta la palabra Dios porque me parece que sirve para cualquier religión creo que era el Dalai Lama que decía la verdadera religión es tener un corazón bueno entonces ¿tú crees que traspasando ese tercer umbral que yo todavía estoy en el primero pero espero y confío en algún momento poder llegar a umbrales más avanzados ¿tú crees que ese tercer umbral esa conexión con Dios no es otra cosa que tu parte también tu chispa divina? Sí, por supuesto por supuesto quiero decir la palabra la palabra Dios como la estamos entendiendo es una palabra que abraza a todo el mundo y no desprecia a nadie que nunca utilizará la violencia para intentar transmitir sus ideas cuya única fuerza será la fuerza del amor y del perdón y fuera de esto podemos usar el nombre de Dios pero lo estamos usando en vano lo estamos usando mal lo estamos usando a nuestra medida para nuestros propósitos por eso en el fondo es lo que a una persona le mueva si es universo es vida lo que sea entonces se me ha olvidado tu pregunta Carmen me he puesto que hablabas de Dios y que que si cuando hablas de Dios en el tercer umbral cuando seamos capaces de llegar a ese tercer umbral y que nuestro guerrero se convierta en un mago vamos a ver esto es muy fácil de entender con otra metáfora el sol es el sol y del sol emergen los rayos cada rayo es un rayo de sol es un rayo de luz el rayo no ha creado el sol el sol el sol ha creado el rayo y sin embargo el sol y el rayo comparten la misma naturaleza entonces cuando una persona se reconoce como un rayo de luz un rayo de sol obviamente puede disfrutar de lo mismo que disfruta el propio sol una creatividad una capacidad de transformación de sanación extraordinaria y que vean los demás rayos de luz que se han olvidado de que son rayos de luz entonces naturalmente que si el tercer cuando uno cruza el tercer umbral es el reconocimiento de tu linaje divino es el reconocimiento de que eres un rayo de luz no eres una nube oscura tienes nubes oscuras pero la realidad que eres sol puede ser tapada lo que no puede ser es negada entonces en ese momento es cuando se produce el despertar ese despertar puede tener varias formas en Japón llaman Kensho o Satori Kensho son momentos de despertar Satori es cuando una persona estalla ahí entonces todos tenemos momentos de despertar los has tenido tú los has tenido nuestros amigos que nos están viendo ahora los he tenido yo los he tenido en esos momentos de Kensho donde realmente te das cuenta de esto muy pocas personas han alcanzado Satori y generalmente quien dice que está en Satori no lo está porque el que está no dice nada porque el que está no dice que está en Satori el que dice no dice que está en Satori ¿sabes? entonces en ese sentido eso es una realidad incuestionable y cuando uno lo ha vivido no puede negarlo bueno podría seguir charlando contigo durante horas me temo que nos como siempre se nos ha hecho el tiempo ya clave pero si tengo que elegir una palabra de todo lo que he aprendido contigo elijo la palabra gracias gracias de corazón por transmitirnos de esa forma tan gráfica y tan amena y tan sencilla tu sabiduría no sé si me la has transmitido por osmosis pero quiero pensar que sí y gracias por ser como eres y hasta siempre bueno gracias a ti Carmen yo sabiduría poca ganas de tener sabiduría muchas ha sido un encuentro delicioso yo también te quiero a ti agradecer tu forma de ser tu dedicación a los enfermos tu amor por los enfermos ser una verdadera pionera en todo lo que es el humanismo en la medicina te quiero agradecer también que escribieras ese precioso libro el amor la mejor medicina y yo creo que bueno que estas que estas conversaciones han sido han sucedido sencillamente con la ilusión de poder ayudar a nuestros amigos al otro lado de la cámara que al igual que nosotros pues están haciendo frente a sus desafíos a sus luchas internas y que también quieren vivir sus sueños hacerlos realidad y elijo dejarlo como un proceso abierto quizás haya más vídeos ¿qué te parece? ojalá me parecería maravilloso gracias de corazón gracias